Saludos desde la cumbre Wimper de Chimborazo Ahí está Zangai derruccionando altar Tunguragua Este video llega gracias a la oficia de Montech, Ecuador, Tecnología y Montaña Donde encontrarás en el único lugar que tiene tecnología y equipos de montaña para tus aventuras Disponemos casco, linterna, ropa impermeable, goretex, mochilas, computadoras, gopros Ya está el imponente la sombra del rey de los Andes Chimborazo Que se refleja en el océano pacífico Saludos raza, que tal? Estamos aquí de vuelta a los tiempos una vez más Ahorita me estoy dirigiendo hacia Chimborazo desde Quito Nos vamos rumbo a Riobamba En el interior nos volvimos para la parte de Chimborazo También ingreso para Chimborazo Los permisos y el ingreso por acá se ingresa Caminota Desde el ingreso Vamos a ver cuánto tiempo hacemos hasta arriba, hasta el refugio No sé cuántos kilómetros de caminada pero venimos ya bajísimo hoy Venimos caminando todito eso Hasta aquí ya he hecho como 43 minutos Y todavía me falta allá mismo pero ya mismo unos 10 minutos más y ya estoy al refugio Finalmente he llegado acá al refugio Hermanos Carrera Que estaba ubicado más o menos a una altura de 4800 metros sobre el nivel del mar Desde el ingreso desde la vía principal Acá es 8 kilómetros Venimos de adiós Ya estamos dejando el Taita Chimborazo miren así nos está recibiendo el imponente El rey de los ondes Ya estoy acá adentro en el refugio miren Y aquí me tocó a mí Cerquita de la ventana Para poder visualizar quién viene, quién llega Y también para poder visualizar las condiciones del clima Es medianoche Ya pedimos permiso a la montaña Que Dios nos acompañe, que Dios nos guíe Que la Pachamama nos cuide Que el rey de los ondes que siempre me proteja Que siempre me ha dado la mejor sabiduría para tomar buenas decisiones Iniciamos el trek Miren, la noche está bien despejado Lleno de estrellas Ahí está el refugio Vamos a atacar la cumbre En nombre de Dios, en nombre de Jesús Pachamama, rey de los ondes, acompáñame Raza, andamos jodidos Ni bien empiezo La caminata Se me apagó la batería de la linterna A lo que vine en el trayecto de Quito Todo prendido, pues al interno Y ahí se ha ido la batería Creo que Unos cinco horas ha estado prendido Vamos a equiparnos Y a hidratarnos un poco Y poder continuar Ya estoy en la riza de Castillo Acá es el abismo Acá es otro abismo Miren Tenemos que ir todita la cresta Y ahí está la escalera Como les menciono Ahí está una corrada de dos personas Ya estoy en la base de la línea ferrata Con mi línea de vida Con mi dos líneas de vida Acá está otra línea de vida Esto hay que escalar, miren Para los que conocen Para los que conocen O para los que no conocen Esta es la famosa escalera La famosa línea ferrata De acá de Chimborazo Ya subieron todo Ya está limpia la vía Ya se fueron Porque estaban caiendo piedras pequeñas Y eso afecta a uno Vamos a comenzar a subir Hasta arriba, miren Hasta arriba Ahí arriba debemos ir Ya llegamos a la final De la arista Allá van Tres cordadas Dos personas Hay un poco de viento Vamos a ver Cómo está más arriba Es una media vuelta No estoy en competencia con nadie Ya estoy más o menos A una altura de Es 5950 Más o menos Ahí viene la tercera cordada Creo que la segunda cordada Se regresaron Ahí viene La primera cordada Que se adelantaron Ahí está, miren Ahí nos alcanzamos Vamos a un paso firme Tranquilo Disfrutando de la naturaleza Estamos A diez minutos De la cumbre 20 Villa Recién son las 4 y 20 Eso que venimos lento Eso que salí Casi media noche Venimos lento La primera cordada Pasé a la primera cordada La segunda cordada Viene más abajo La tercera cordada Regresaron Ya pues toca continuar Pero son las 4 y 20 De la mañana Estoy tranquilo No hay prisa No hay apuro No campito con nadie Hago a mi manera Hago a mi gusto En la montaña Finalmente Haciendo las 4 y 38 de la mañana He llegado a la cumbre 20 Villa Allá está la ciudad Allá está La cumbre máxima Winpea Una vez más Aquí en esta cumbre Gracias Dios Gracias Pachamama Gracias Rey de los Andes Gracias Taita Chimborazo Por cuidar A tu Hijo preferido Abajo ya mismo Se asoma abajo Viene Otra cordada Voy a ver dónde Dónde descanso Para Para esperar El amanecer La cumbre winpea Vamos por aquí Por aquí hay que ir A la cumbre winpea Vamos despacio Ojalá Amanezca allá Nada que amanecer Asado Ya estoy en el valle Para Para la cumbre winpea Allá viene una cordada Aquí viene otro río Nada que amanecer Justo No ha habido huellos Para la cumbre winpea Está La nieve que se entierra Toca abrir huellas Y ya pues Para que pase más tiempo Y llegar a la cumbre El amanecer Coger el amanecer en la cumbre No hay huellas para La cumbre winpea Aquí abriendo Puede estar O no estar bien Llegando a la cumbre Cumbre máxima winpea Gracias Gracias Batemama Gracias Rey de los Andes Son las 5 y 40 Vamos a esperar el amanecer Desde la cumbre máxima winpea Chimborazo La montaña Más alta de Ecuador Con 6.263 metros Sobre el nivel del mar Y con 6.384 kilómetros Medidos Desde el centro de la tierra Son las 6 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana Allá se ve Sangay Por acá está Altar Tungurahua Saliendo un Monsangay Miren por acá Vemos el altar Por acá está Tungurahua Allá mismo sale el sol El astro rey Allá está Sumako Y Saraburco Acá podemos visualizar Kilindaña Atrás de Kilindaña Está Antizana Más a la izquierda Sincholahua Otopaxia Al fondo está Kayambe Tungurahua Otopaxia Más a la izquierda Más a la izquierda Corazón Y Kilindaña Está erupcionando El astro rey El Acá Está El altar Está Tungurahua El astro rey De Saraburco Descendiendo Desde la cumbre Máxima De Chimborazo Ya Están las corredas Que subieron Ya no quedan Tomando Fuerza Ahí está El imponente La sombra Del rey De los Andes Chimborazo Que se refleja Al océano pacífico De regreso Ya en cumbre 20 millas Así está Despejado De la Se me está Que chumbo De la De la Venimos Por acá Como ya les mencioné Esto es más o menos Donde que se produjo La avalancha Miren Ahí se ve Clarito Una ceja Ahí Hasta por allá Se va Miren Clarito Baja Allí Todito Eso Baja A esta altura Miren Una belleza Abajo Vamos a bajar Con cuidado Porque aquí Un resbalón Te puede costar La vida Ya un poquito Fuera de peligro Estoy aquí En la arista De castillo Abajo Está Toda la arista Miren Por aquí Está todo Despejado El rey De los andes Nos brinda Este hermoso Paisaje Miren De arriba Venimos De ahí Bajamos Todos los glaciares Están perdiendo Acá Está La Laguna Con Cuchillo Vamos a descender Por aquí Por toda esta Línea Ferrata Y nos vamos Por toda Esta Arista A salir En Campo Alto Es la Línea Ferrata Miren Esa que Trepa De esas Gradas Hasta Arriba Descansa Ya está Caiendo La neblina Tenemos Que Estar Toda la Arista Aquí Hay un Un Cabo De acero Hay que Ancularse Aquí Miren Abajo Está El refugio Ya Viene Toda la Arista De allá De La línea Ferrata Estoy Aquí En Campo Alto Mirando Esta Belleza De Paisaje Que nos Brinda Este Hermoso Taita Chimborazo Esta Es toda La Vista Lleva Hasta Las Gradas La Línea Ferrata Miren Aquí Así Así pasa Cuando no Está Nevado Igual Cuando Está Nevado Está Bajísimo Pero Bueno Así Es La Montaña Ya Un Poquito Fuera De Peligro Bajando De Campo Alto Ya Se Comenzó A Nublar Miren Se Nubla Taita Chimborazo Ya Estamos Bajando Ya Llegando Llegando Al Refugio Una Vez Más En Solitario Bien Gracias Adiós Sin Novedad Sin Ningún Resbalón Como Siempre El Rey De Los Andes Me Cuida Taita Chimborazo Una Vez Más Solitario Ya Estamos En Refugio Mir Ya Vamos A Empacar Las Cosas Y Nos Vamos Para Quito Llegando A Mi Cabita Ya Despidiéndome Del Taita Chimbo Son Maravilla Principal No hay carro No hay nada de carro No me gusta robar Llegamos Vamos Para El bus No sé a qué horas pasa El bus Y nos vamos A Riobamba A Riobamba A Quito Amplausos 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 Amplausos